Que de adónde vengo, que pa' dónde voy Que de adónde vengo, que pa' dónde voy Vengo de la tierra, de la dulzura Que pa' dónde voy, voy a repartir ricura La sabrosura, rica y sandunguera Que Puerto Rico puede dar Yo la reparto por donde quiera En Valles, Ponte y Las Pratas Rico y sin igual, al que me escuché Lo pongo a gozar, al que me escucha Lo pongo a gozar El paraíso de la dulzura Vengo yo, que sos y que sabrosura Que de adónde vengo es del paraíso de dulzura Alala es mi socio, vivo a huanco si es sabroso tú ves Que de adónde vengo es del paraíso de dulzura Borinque es la tierra del Ede, en la que el gran cautel Por eso llamo la perla de los mares Y adónde vengo es del paraíso de dulzura Ay, del paraíso de la dulzura, Puerto Rico es sabrosura Y adónde vengo es del paraíso de dulzura Oye, de Borinque vengo yo, por eso tengo salsa, sabor y control Y adónde vengo es del paraíso de dulzura Y ven y baila la rica plena, el rico bombón de lena Y adónde vengo es del paraíso de dulzura Mamita baila con sabrosura, mami mueve la cintura Y adónde vengo es del paraíso de dulzura Lola, lola, yo voy cantando así y barrito te lo juro Y adónde vengo es del paraíso de dulzura Y adónde vengo es del paraíso de dulzura En mi varita encuentro yo los aretes que le faltan a la luna Y adónde vengo es del paraíso de dulzura Oye, esa sí tiene la masa buena, mami que la masa dura Y adónde vengo es del paraíso de dulzura Por eso a mi mami la quiero tanto y barrito no se apura Y adónde vengo es del paraíso de dulzura Masa dura con pan es lo que tú tienes, masa dura con pan Y adónde vengo es del paraíso de dulzura 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 Y adónde vengo es del paraíso de dulzura